Durante varios años todo estuvo en calma. Heracles seguía matando a cosas y los demás pues con sus vidas y sus hijos, pero la felicidad no puede durar mucho. ¿Recordáis que Hera había intentado matarlo varias veces sin éxito, no? Pues no es ella reconocida por no ser rencorosa. Indujo a Heracles a la locura y este mató tanto a su mujer como a su hijo y sus sobrinos con sus propias manos. Aunque hay otras versiones que dicen que Megara sobrevivió y que por la vergüenza de lo que había hecho se la entregó como esposa a su sobrino Yolau, que también había sobrevivido. Esto le hizo caer en una depresión profunda y se aisló del mundo en tierra de nadie hasta que su hermano, Ificles, lo encontró y le convenció de que lo mejor sería ir a ver al oráculo de Adelfo para limpiar sus pecados. Allí la Sibila le dijo que para poder limpiar su alma debía realizar 10 trabajos que le impondría su primo, Euristeo. ¿Ese que Hera había hecho nacer dos meses antes de lo previsto y que al huir a él se había convertido en el nuevo rey? Obviamente esto le provocaba la ira a Heracles, vamos, que no lo podía ni ver. El asco era mutuo, así que Euristeo le impuso 10 trabajos bastante jodidos con la esperanza de que muriesen algunos de ellos.